Un grupo de 55 hermanos de Las Lomas de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús visitaron la provincia de Sechura, en especial para conocer el Templo San Martín de Tous. Nosotros venimos de Las Lomas en un viaje de turismo organizado por todos los grupos parroquiales en coordinación con el reverendo padre. El padre es una persona muy campechana, nosotros trabajamos con él coordinadamente, es como que fuera un hermano mayor de nosotros. Y acá pues imagínense que ahora... Es un privilegio de tenerlo, nosotros lo hemos tenido también. Nosotros es la segunda vez que lo tenemos, nosotros lo tuvimos cuando estuvo completamente joven y luego ahora otra vez que ha llegado, ¿no? Entonces ahorita en una tarea que está haciendo es hacer todo el altar, un retablo de pandeuro. ¿De alguna manera los está haciendo vivir también esto? Porque sabemos que le está explicando aquí el altar mayor, esto también lo están haciendo allá en... Claro, y nosotros le decimos pues que él es nuestro guía turístico, pues no el padre. Mire, aparte, él tiene esa situación de que nos hace vivir cada una de las festividades religiosas. Por ejemplo, para esta hizo a las posadas. Entonces definitivamente es un padre muy activo y lo queremos mucho en el distrito. ¿Qué le parece la Sechura? ¿Qué le parece nuestro templo a Samar? Mire, Sechura es uno de los templos de mayor renombre a nivel regional, ¿no? Yo vine hace dos o tres años, estaba en... que se lo habían cerrado, no se podía visitar. Pero ahora me ha dado tanto gusto mirar tanta belleza que tiene este templo con un retablo precioso y unas pinturas espectaculares. ¿Cuál sería su recomendación? Porque a veces vemos acá que hay feligreses que no cuidan este templo. Bueno, pues usted lo ha dicho, ¿no? La situación es obvia. Todos debemos cuidar porque las iglesias deben ser cuidadas por los propios feligreses, ya que no tienen un dinero de ninguna institución. Los hermanos recibieron la guía del padre Jorge de Dios, quien les presentó toda la iglesia y les habló acerca de la infraestructura e historia de este. Ya es la segunda vez que el padre trabaja con los hermanos de las Lomas y ellos se encuentran muy agradecidos con él. En esa segunda oportunidad, el padre indicó que junto con los hermanos han viajado por la zona norte y sur de la costa del Perú, visitando iglesias, entre otros lugares turísticos. Sagrado corazón de Jesús de las Lomas. Las Lomas camino a Ayabaca, después de Tambo Grande, donde se producen las ricas tortas de canela de las Lomas. Son 55 personas que han venido, les he incentivado para que conozcan un lugar precioso como es Hechura. Padre, nos cuentan que esto lo viene haciendo también en otro lugar, viene recorriendo también, han ido a Cajamarca, han ido a Trujillo. Claro, yo soy bien patelán, hemos ido a Cajamarca, hemos ido a Máncora, hemos ido a Punta Sal, hemos ido a Zipán, ahora venimos a Hechura, hemos ido a Éten, andamos recorriendo todo el Perú. ¿Va a hacer un tour aquí en la provincia? Claro, de aquí nos vamos al monasterio, nos vamos a Medano Blanco, nos vamos a ir a Chuyacha, ahí vamos a almorzar ají de junta, y luego nos vamos a ir a San Pedro, los manglares de San Pedro. Está muy bonito, está muy bonito, los felicito, agradecemos a todas las empresas que han colaborado, y sobre todo la fe de los hechuranos que lo mantienen con gusto, está muy bonito, está precioso. Además, debido a la contaminación que se produce a los alrededores del templo, el padre llamó a tomar conciencia para que el templo esté en óptimas condiciones por dentro y por fuera, ya que es una zona turística muy importante y se tiene que dejar una buena impresión. Si me permiten, si me permiten como sechurano, yo sí les recomendaría que cuiden, que si esta es una joya, aquí esta es una joya, la iglesia es la joya de la corona, no tenemos que matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, la gente viene a conocer la iglesia y tiene que estar bien cuidadita, y que los sechuranos no la ensuciemos, pues, mayor conciencia cívica. Yo les agradezco que sí van a portarse bien. Padre, su saludo para todos los amigos de la feligresía, que los quieren mucho también, y de repente usted puede volver acá a la provincia. Yo los quiero mucho, mi sangre es sechurana, mis padres son sechurana, mis familias son sechuranas, así que siempre recordamos a sechura, siempre nos sentimos orgullosos de sechura, rezo mucho por sechura, siempre vengo a las velaciones, duermo dos noches aquí en el cementerio, porque me encantan las tradiciones y las costumbres sechuranas, estamos muy orgullosos, les bendigo, oro mucho por ustedes, y que el Señor y la Virgen los sigan ayudando. Que Dios les bendiga.